Despertar sin tu voz, sin tu respiración Nunca lo imaginé, me destroza saber Que te has marchado para siempre No lo puedo entender Te buscaré hasta que te encuentre Fue un error, perdóname Faltas tú Lo has llamado y no sé qué hacer Me faltas tú Y tus besos al anochecer Y al amanecer sin tus ojos miedos Sé que ya no te tendré Me faltas tú El vivir sin tu amor No podría ser peor Pues me faltan tus caricias Necesito tu calor Me anterra el miedo de perderte Me falta el aire si no estás Y si jamás volviera a verte Moriría en soledad Me faltas tú Me faltas tú No has llamado y no sé qué hacer Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú En cada paso al andar ¿Cómo puedes dejar todo atrás? Te robaste mis sueños y todo Te llevaste mi vida y mi paz Me faltas tú Me faltas tú Sin tus caricias no sé qué hacer Me faltas tú Y esa mirada que me hace bien Me faltas tú Me faltas tú No me ha llamado y no sé qué hacer Me faltas tú Y tus besos al anochecer Ven y atrévete a decirme que En mi piensas también Me faltas tú Despertar sin tu amor Sin decirnos adiós Nunca lo imaginé Pero me repondré Sé que te encontraré Sé que te encontraré